Y lógicamente vamos a volver ahora a nuestras noticias, noticias de rumores porque ayer en Alemania decían, filtraban, sospechaban que el Real Madrid podría estar preparando una oferta por Musiala, que se lo olían y que además le temen. A ver, yo os diría una cosa, Musiala sería un jugador que en el caso de que nos fallaran Bellingham y Enzo Fernández podría ser alguien que efectivamente pudiera llegar a copar las portadas de interés del Real Madrid, las portadas de prensa que hablan del interés del Real Madrid. Pero en tanto en cuanto lo de Bellingham se esté reforzando bastante, mi opinión sinceramente, mi opinión es que Musiala no cuenta ahora mismo para el Real Madrid a pesar de que es un pedazo de jugador, es un pedazo de crack. Ya lo vimos en el Mundial de Alemania, donde el jugador creo que tuvo un papel muy destacado a pesar de su juventud, pero más allá de eso sinceramente creo que no va a haber más, ¿vale? No va a haber más historia, lógicamente Musiala es un pedazo de crack, es un pedazo de jugador, pero tú no puedes determinar que el Real Madrid vaya a tirar todo el trabajo hecho con Bellingham número 1 e incluso con Enzo Fernández número 2, porque a Enzo también sabéis que le venían siguiendo como para irte ahora corriendo a perder la cabeza por Musiala, que por cierto el Bayern de Múnich tampoco es un jugador al que vaya a soltar fácilmente. O sea, si el Real Madrid mostraba su interés, se presentara allí en Alemania y dijera, oye, venga, vamos a hablar por este chaval que nos interese tal y cual. Yo personalmente estoy casi, casi convencido, ¿vale? De que aquí no hay más historia. O sea, aquí no hay más historia. Musiala sería ni más ni menos que jugador del Bayern de Múnich y ya está. A no ser que el Real Madrid de repente pierda la cabeza y pongan un pastizal, ¿vale? Por el jugador. Yo personalmente creo que aquí no hay más tutía, ¿vale? Así que bueno, vamos a esperar un poco, ¿vale? Para ver cómo se cierra el tema Bellingham, pero yo creo que entre Bellingham y Enzo va a estar la cosa. O sea, que o el uno o el otro, ¿vale? A lo mejor ni siquiera Enzo. Yo creo que eso, Bellingham o nadie. Pero lo de Musiala lo veo realmente complicado, ¿vale? A pesar de que es un jugador que a mí me encantaría porque es un pedazo de jugador, pero no creo sinceramente que el Madrid vaya por ahí. Y luego hay que decir que a la vuelta de los entrenamientos, filtran por aquí en diario, hay un jugador que ha sorprendido gratamente al Mr. Ancelotti y es ni más ni menos que Hazard a nivel de compromiso. Dejadme que os diga la información que yo tengo y es que a Ancelotti nunca le ha gustado Hazard, ¿vale? Esto viene de alguien que ha entrenado con ellos en el primer equipo, ¿vale? No necesariamente del primer equipo, pero alguien que ha entrenado con el primer equipo y que ha visto las sensaciones, lo que se ve por allí con Ancelotti, Hazard, etcétera, etcétera, ¿vale? No había buena relación en el sentido de que quizá a Ancelotti no le gustaba futbolísticamente hablando, no digo que le odio obviamente, pero no le ha cuadrado nunca. ¿Que esté impresionado con él o no desde que ha vuelto del Mundial? Pues hombre, puede ser. Puede ocurrir que a lo mejor Hazard siga apretando duro porque ve que se le escapa, que se le va el tiempo, que tal y cual. Pero sinceramente creo que es que ya, es que yo creo que ya están todas las cartas echadas con él. En el sentido de que ha tenido oportunidades, ha tenido posibilidades y nunca ha hecho ese partido. Este tocó en el Celtic de Glasgow, ¿vale? El 0-3. Yo creo que no ha habido ningún otro partido en el que digas que Hazard ha estado ahí como diciendo, hostia, ha hecho ese partido que a lo mejor te dice, no, mira, que parece como que la cosa va a cambiar, a lo mejor hay oportunidad y posibilidad. No, no, ¿me entendéis? No, esto no es así. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a esperar un poco, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede, vamos a ver si efectivamente el jugador tiene algún margen de maniobra todavía, que yo veo tremendamente complicado. Si es que ya prácticamente se tiene que preparar la temporada que viene y lógicamente hay que planificar con él o sin él. O sea, esto es así. Así que, bueno, pues vamos a esperar, pero ya digo que, bueno, que le haya impresionado a Ancelotti a mí me cuesta creerlo, me cuesta creerlo porque ya no sé qué más. Es verdad que el otro día filtraban, o, bueno, filtraban no, subían un golazo desde Real Madrid la página web, no, la cuenta de Twitter del Real Madrid subió un golazo de Hazard de medio chilena, que era espectacular, pero más allá de eso, bueno, goles en los entrenamientos ha marcado a porrillo, pero de ahí a que haya cambiado algo, yo sinceramente lo veo difícil y complicado. Y bueno, vamos ahora con otros capítulos del drama en la selección francesa, que implica lógicamente a Karim Benzema y en este caso también a Kylian Mbappé, donde Romain de Molina dice que eran aliados como para influenciar las decisiones de Deschamps en el sentido de poner a jugadores, poner en el once inicial o sentarlos en el banquillo de acuerdo a su estilo de fútbol. A ver, evidentemente, si ellos son los mejores del equipo o los más destacados, siempre van a tener la posibilidad, siempre van a tener la posibilidad de comentar con el entrenador algunos aspectos de lo que puede ser el once inicial a nivel de jugadores que vienen nuevos. Oye, pues mira, a lo mejor este chaval puede ir bien aquí, el otro puede ir bien allí. Si efectivamente el entrenador consulta un poco con los jugadores. Yo personalmente no le veo tanto drama a este tema, el hecho de que determinados jugadores lógicamente de vez en cuando comenten con sus entrenadores que otros jugadores pueden ser interesantes para el once o no, porque siempre lo hacen por el bien común, por el bien del equipo, ¿me entendéis? Lógicamente esto al final termina cabreando a otros jugadores porque dejas muchos muertos por el camino, pero ¿qué es que esto ha pasado toda la vida? En tanto, en cuanto un entrenador no ha sido demasiado rígido y que ha sido flexible con sus jugadores y a la hora de hablar con ellos y todo eso, yo personalmente creo que nunca ha habido mucha drama con esta historia porque al final los jugadores también son, no voy a decir entrenadores, pero conocen bien lo que se mueve en el campo, lo que tienen de compañeros, cómo pueden abrir la lata, cosas de este tipo, ¿me entendéis? Entonces, hablar de que no, Mbappé y Benzema eran como aliados y dejaban a todos tirados y no sé qué y a este lo ponían el banquillo y hacían los once iniciales, yo personalmente creo que no hay que verlo con tanto drama, simplemente pues que comentaban un poco por encima, oye, pues si le preguntaba, ¿a quién te gusta? ¿Quién crees que debería estar aquí o tal? No sé qué. Yo creo que tampoco tiene que haber tantísimo drama con eso, sin embargo, se le está dando un bombo absolutamente tremendo, que yo sinceramente creo que no debería tener, pero bueno, en cualquier caso ahí está el vídeo que ha sacado Romain de Molina hablando de todos estos aspectos y mucho más, precisamente para que sepáis un poco la verdad de lo que discurra ahora mismo por la selección francesa, que desde luego no es nada halagüeño. Y en referencia precisamente a quien más gato tenía a Benzema, han dejado o dejó Romain de Molina este tuit diciendo Griezmann no estaba feliz con que Benzema fuera el frontman, el frontman es un poco el... como el protagonista, ¿vale? De la Euro 2021 en las fotos de promoción de la selección francesa en lugar de él. Es decir, esto es algo que desde luego no le gustó nada, no le cuadró absolutamente nada. Bueno, yo en ese sentido, personalmente, ya sabes que el otro día salían los nombres de Griezmann y de Lloris también, como los dos, digamos, rebeldes que de alguna manera confrontaron ese protagonismo no merecido de Benzema en la selección. Bueno, yo creo que esto son cosas de vestuario. Romain de Molina, lógicamente, entiendo que tiene que tener algún tipo de información que le permite afirmar estas cosas porque, lógicamente, el bombazo ha sido tremendo, especialmente en Francia y porque ya no sabemos hasta qué punto, ¿vale? Hasta qué punto esto puede terminar afectando, lógicamente, a todo el panorama en general. A todo el panorama de la selección que tampoco va a ir mucho más allá porque Benzema ha dejado la selección. Con lo cual ya prácticamente no tiene ningún sentido que sigamos hablando ni del tema, ni del percal, ni de nada parecido, ¿vale? Así que, bueno, que fue Griezmann, que no fue Griezmann, no lo sé. También metían ahí en la misma cuerda a Lloris, ¿no? Como que también Lloris había hecho por que no volviera o si volvía que no fuera tan protagonista o como que, por ejemplo, que no le gustaba. O sea, básicamente, como que le molestaba que Benzema tuviera tantísimo protagonismo dentro de una selección donde él cree que no tenía que tener tanto, precisamente porque era como un recién llegado. Él había estado cuatro o cinco años fuera y, evidentemente, no se le podía dar otra vez la vitola de líder o de liderazgo, el rol de líder o de guía. Entonces, bueno, pues en este sentido son cosas de vestuario que, al final, pues tampoco... Yo creo que también los periodistas sacan a veces un poco de contexto, sacan un poco de quicio para generar un poco de expectación, ¿vale? Pero, bueno, que son cosas que seguramente habrán hablado, seguramente habría alguna facción o algún mal rollo con algún jugador y ya está. Pero que ya digo que esto se va a acabar y se va a solucionar porque Benzema no va a volver a la selección. Con lo cual, a partir de ahí, no hay drama, ni problema, ni absolutamente nada parecido. Y ya el último detalle que fue bastante curioso es que, bueno, sabéis que durante todo este drama e incluso mucho antes, Benzema solía siempre subir historias a su perfil de Instagram y tal y cual, que tenían un mensaje, ¿vale? Tenían un mensaje claro, un fotograma de, me parece que era de la película Hit, de Robert De Niro, el tema de los raperos, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues había jugadores de la selección francesa que, lógicamente, le daban a me gusta. Sin saber muy bien, yo creo, lo que estaba ocurriendo y lo que estaba aconteciendo, ¿vale? Bueno, pues resulta que, de una forma o de otra, el asunto es aquí, esto es gracioso, claro, lógicamente. Es gracioso porque, si te fijas, ellos, al darle like, yo creo que lo hacían un poco inconscientemente. Bueno, pues a la Federación Francesa no le gustaba ni un pelo y, de hecho, parece, según Romain de Molina, llegó a decirles, ¿vale?, que no le dieran a me gusta. Entonces, si visteis que, a lo mejor, se ausentaban muchos del darle a me gusta a un compañero de selección, tal y cual, fue porque la Federación Francesa les obligó a no hacerlo. Porque, claro, lógicamente, ellos sí pillaban totalmente las indirectas que les estaba enviando Benzema. Es decir, que, de una forma o de otra, ellos sí se daban por aludidos en esas historias y ellos sí que entendían que estaba yendo contra ellos a cuchillo, a piñón, a muerte, ¿me entendéis? Entonces, a partir de aquí, claro, dices tú, madre mía, es que, o sea, fíjate, fíjate la que se podría liar en este sentido cuando los jugadores encima le dieran al me gusta. Pues, lógicamente, una guerra civil. Entonces, lo que querían era que no hicieran absolutamente nada, que estuvieran con las manitas quietas y, por eso, precisamente, no les gustó cuando Choameni le apoyó, pero que Choameni o Kamamiga, por ejemplo, son compañeros suyos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a guardar silencio si les preguntan por él? Evidentemente, algo tenían que decir. Lo que pasa es que la federación a veces se quiere meter en cosas que ya ni le competen ni le corresponden ni nada. Y que no fuera, por ejemplo, Zidane o que no fuera, por ejemplo, Loren Blanc, yo personalmente creo que dice mucho, dice mucho. O sea, que no es solo Benzema. Pero bueno, veremos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!